comenzar este programa, no, llorando no, tampoco con la voz no se me va a partir, pero sí, yo voy a hablar sobre Tula Rodríguez, porque se ha dirigido esta mañana, me ha dedicado un cuarto de su programa, a hablarme a mí. No nos conocemos, yo hablo, soy vocera e intermediaria de la gente que viene a pedirme. Y ayer lo que escuchamos es a una mamá, porque también esta señora es madre de los hijos mayores de su esposo fallecido, Javier Carmona. Así que ella también tiene derecho a ser la vocera de unos hijos que por más que ya no tengan, no sean menores de edad, también quieren decidir sobre los bienes de su padre. Yo le voy a decir a la señora Tula Rodríguez también ahora que yo tengo esta nota firmada por Lucas y Tadeo Carmona, los hijos mayores de Javier Carmona, y donde creo que vamos a entender con manzanitas de qué se trata todo esto. Ahora, si ella no ha querido que yo, y me pide que ya basta, bueno, yo creo que los hijos de Javier Carmona, Lucas y Tadeo Carmona, con esta nota y con estas especificaciones, están pidiéndote también a ti algo que tú no cumples con hacerlo hace mucho tiempo. Ellos aún no pueden decidir sobre los bienes que dejó su padre, pese a ser los herederos legítimos, al igual que tú y tu hija, porque tú no has cumplido con un trámite que debes hacer. Y al parecer lo presentas, no cumples con las instrucciones del juez, y todavía sales y reclamas y lloriqueas y te victimizas para que un país entero diga la mala de la Magali, cómo es así de terrible, pobrecita la tula. No, no te sirve, porque hay mucha gente que no cree en las cosas que tú dices, y yo ahora voy a desmentirte de todo lo que tú hoy en la mañana has dicho. Así que yo creo que de alguna forma también, así como tú hablas por tu hija y te victimizas, que mi hijita, que está bien, tienes todo el derecho a proteger a tu hija, pero también una madre, como la madre de los hijos, de los hijos mayores de Carmona, también tiene derecho a hablar. ¿Por qué tú le quitas esa autoridad moral? ¿Por qué solo tú tienes autoridad moral para hablar? La señora habrá tenido sus errores en la vida hace muchos años, por lo mismo que Javier Carmona se hizo cargo de su tenencia y de su crianza de sus menores hijos. Ya, acuérdate. Así que yo creo que ahora es la hora de cumplir, sobre todo hay cosas, ella ya que habla de la moral, hay cosas morales y éticas, tú la Rodríguez, que uno tiene que cumplir. Por ejemplo, si tú has amado a un hombre y en vida él te ha dicho cuál es su voluntad, si tú lo has amado cuando esa persona fallece, lo mínimo que se puede hacer es cumplir la voluntad de ese hombre por el amor que le tenías. No hacerlo habla muy mal de ti.